Te han llegado a desindexar el canal de WhatsApp hace unas semanas y a mayores, no hace mucho tiempo, un juez de la Audiencia Nacional se planteó seriamente censurar, ni más ni menos, Telegram. Y hay malas lenguas que dicen que tú tenías mucho que ver porque en realidad lo que quería el sistema era cerrar tu canal y que era una disculpa que se utilizaba de forma colateral para quitarte del medio. Bien es cierto que al final se recapacitó y no se tiró hacia adelante. Pero claro, cuando uno entra en redes sociales, vamos a ver, uno ve que hay nostálgicos de Bin Laden, hay gente que apoya a Hamas, a Al-Qaeda, hay gente que tiene cuentas oficiales, un dictador como Nicolás Maduro, como Kim Jong-un, el coreano que se dedica en su tiempo libre a asesinar a sus propios ciudadanos. ¿Tú eres más peligroso que esta gente, Luis? Bueno, yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie, no he violado a nadie, no he empezado guerras, no he hecho pogromos a mi propia población, pero claro, yo no soy Kim Jong-un y yo no soy Vladimir Putin y yo no soy pues ninguna de todas estas personas, ni del ISIS. Ese quizás sea mi problema. Pero vamos, en paz igual con las protestas. Si nosotros salimos a defender el campo y la agricultura y la ganadería española, recibimos palos de la policía bajo órdenes, obviamente, porque tengo muchos apoyos y le tengo mucho cariño, soy de familia, de guardias civiles y de policías nacionales y de militares, nos dan palo, pero sin embargo, si yo en esa misma protesto hubiera dicho viva la independencia de Cataluña, a lo mejor no me podrían ni haber tocado. Porque en España la justicia, mío mío, no es igual para todos, el poder violento que hace el Estado contra la sociedad no es igual para todos y eso es algo bastante criticable. Insisto, si yo con suerte logro ser eurodiputado el próximo 9 de junio, lo primero que pediré será Elon Musk que me devuelva la cuenta de Twitter y que se respete la democracia de este país, devolviéndome la visibilidad con la cual me han censurado en todas esas redes sociales y luego en los canales de prensa, radio y televisión. Pero vamos, no van a hacer eso, van a pasar de ignorarme a darme cabida para la criminalización masiva y censurándome igualmente. No van a dejar de censurarme. Pero hablando de censura, lo que sí es cierto es que te han censurado porque hay gente que podrá decir, bueno, es que esto es una especie de victimismo para darse a conocer, para generar más expectativas sobre su proyecto político del que luego hablaremos, en fin, bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas y tal. Sin embargo, es cierto porque el propio Inker Jiménez y el coronel Pedro Baños, que es de este programa, lo han hecho público, que efectivamente recibieron no sin nociones, sino directamente le dijeron al vice no sale. Lo han dicho ellos, ¿eh? No yo. Sí, 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 eso está claro. Pero tanto asustas al vice, vamos a ver, ¿qué sabes que tanto me duda? Bueno, dicen que he publicado audios de la Florinata, dicen que he publicado audios de jueces de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, comisarios de Policía Corrupta, dicen porque es verdad, porque es verdad. Documentos de Indra confidenciales y clasificados en donde se demuestran una serie de delitos de la principal armamentística española, imágenes de ministros yéndose a parísos fiscales, de donde, y de verdad, y esto no es algo que yo diga como una especie de logo conspiranoico. A Felipe González, a José Bono, no se le conoce empresa ni trabajador alguno, y tienen yates de más de 50 metros de lora y tienen mansiones en República Dominicana de más de 20 millones de euros. Y nadie se escama con que esa impunidad de corrupción ocurra, porque lo hemos normalizado. Y yo he publicado en Forbes, aquí no, en España no puedo decir nada, pero si tú te ves a los medios internacionales, me han hecho entrevistas en Forbes, en Euronews, en Canal 5, en programas de máxima audiencia en Iberoamérica, en programas y en medios de máxima audiencia internacional, Forbes es planetario, de máxima audiencia a nivel europeo como Euronews, en donde me tratan muy bien porque han constatado que lo que he dicho es cierto. Y lo he documentado todo y me piden mil papeles y mil papeles que presento. Aquí, sin embargo, tú hoy te metes en las noticias de Google, solo hoy hay 20, 25 noticias de los grandes medios, empezando por la segunda portada de la ABC, pasando por lo que publica mañana en primicia El Español o El País, que es un reportaje sobre qué tan malo soy, y no me han hecho una sola entrevista, no me han llamado por teléfono de sola vez, no me han escrito un solo email y no les interesa lo más mínimo que yo tenga voz onda 0 igual, de izquierda y de derecha. De ayer, en Antena 3 informativos, publican una gráfica en base a los datos del CIS. Según el CIS, yo ya soy entre la cuarta y la quinta fuerza política de este país y no salgo en ese gráfico. Salen formaciones con una décima parte de mi posible representación. Eso, amigos míos, es censura y el pueblo español no es imbécil y ve lo que ocurre. Y se hacen preguntas. Que Pedro Sánchez el otro día me ataque en un mitin es porque está preocupado. ¿Por qué está preocupado Pedro Sánchez? ¿Por dividir el voto de la derecha? No, porque hacer conquistación única y no porque nosotros no bebemos única y exclusivamente de votantes de un partido político como el PP o como el Vox. Bebemos muchísimo de abstencionistas que llevan más de 20 años sin coger una papeleta. Y lo dice el CIS. Bebemos hasta de partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque no representamos una ideología de un partido más político. Porque no somos un parásito. representamos una voluntad popular. Y esa voluntad popular es que queremos libertad, que queremos seguridad y que queremos riqueza. Que es lo que nos ha robado la partidocracia durante, insisto, casi medio siglo.